Hoy quiero contarles una historia que es real, que le pasó a mi madre, a mi hermano. Esta historia quiero dramatizarla un poquito, porque me gusta el drama. Mi hermano es un hermano maravilloso. Luis Carlos, si me estás escuchando, esto es de mi madre para ti y de mí. Spanglia Channel TV quiere rendir un homenaje a mi madre y también a ti, por ser un hermano maravilloso. Y una esposa y unos hijos lindos. Aquí está su hermanita, María de Ibalbuena. Mi madre, que en paz descanse, la adoro con todo mi corazón. Mi madre estaba solita en su pequeño negocio. En ese momento yo llegué y la vi, la saludé, oh madre, ¿cómo estás? Mi madre toda contenta de verme. Luego sonó el teléfono. Y empieza mi mamá, hola mi hijito, qué milagro de oírlo. Me alegra mucho, ay, qué alegría. ¿Cómo estás diciendo que volviste a nacer otra vez? Yo no entiendo eso. Tú ya naciste hace como veintipico de años. Y tú me vuelves ahora a decir que has nacido de nuevo. ¿Cómo es eso? Ay, mi hijita, te está volviendo loco. Ok, mi hijito, sígueme contando, por favor. Sí, mami. Yo tuve una visión. Y vi a Jesús que me hablaba. Y me decía que yo he vuelto a nacer y que voy a ser una persona completamente diferente y como Él. Pero no voy a ser Él. Que voy a ser como Jesús. Que voy a ayudar a la gente a pararse como yo me he parado. Ayudarla a salir de todos los problemas que están. Porque a veces uno se enfrasca en problemas que cree que son muchos. Pero para Dios no son nada. Ni para Jesús es nada. Si tú crees, si tú amas, Él me ha enseñado a amar. Y yo quiero enseñarles cómo es el amor de Él que me ha dado y que me ha vuelto a parar. Oh, mi hijito, yo no entiendo eso. Sinceramente, yo no entiendo lo que se está pasando. Pero me siento muy triste y pues a la vez contenta de que te esté pasando lo que te está pasando. Porque tú eres mi hijo y yo te quiero mucho y no quiero que te vuelvas loco. Mi hija se está perdiendo. Oh, my God. Yo no sé qué hacer. Mamita, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Al contrario. Debes estar feliz porque yo he vuelto a ser una persona sana, libre, completamente diferente. Sí, mi hijito. Sí. Sí, yo estoy contenta. Yo me siento contenta. ¿Ya? Bueno, mi hijito. ¿Cuándo lo espero? Ay, yo quiero verlo. Yo quiero verlo de nuevo porque estoy ansiosa que vuelvas a la casa. Ok, mi hijito. Ok, mi hijito. Ok. Qué dicha, qué dicha que vas a venir. Qué dicha que vas a venir. Ok, qué felicidad. Nos vemos. Te espero con los brazos abiertos. Ok, un besito. Bye. Bye, mamita. Nos vemos allá. Gracias. Te adoro, madre. Mi madre colgó al teléfono y empezó a llorar. Yo, mamita, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Porque, ¿qué pasó con mi hermano? No, mi hijita. Este muchacho se me está volviendo loco. Yo no sé ni qué voy a hacer. Me siento muy triste. Y yo le dije, mamita, pero consuélate porque con llorar y con estar triste no podemos hacer nada. Ven, ven. Cuando mi madre empezó a orar, ella oraba lo que nunca había pasado en su vida. Empezó a orarle al Señor. Sin saber por Él. Y cuando mi hermano regresó como al mes, a todos nos trajo una Biblia. Y nosotros todos sorprendidos porque nunca fuimos unas personas de ir a la iglesia. Íbamos católicos, pero no íbamos ni a la iglesia. Solamente íbamos porque mi mamá nos mandaba, porque ella tenía muchos hijos. Y no podía ir, porque estar con mis hermanos. Y mi hermano vino, nos reunió a todos. Y nosotros felices porque Él llegaba, nos comenzó a contar su historia. De que Él estaba así tan enfermo y que el Señor lo había levantado. Nosotros oramos con Él y Él nos empezó a enseñar la Biblia y a recibir a Jesús en nuestro corazón. Unos de mis hermanos siguieron, otros no. Yo estoy en sus caminos también. Porque realmente mi vida comenzó a cambiar completamente. Mi vida comenzó a ser completamente diferente, especialmente cuando me vine para Canadá. Mi vida, si no hubiera sido o si no ha sido, porque mi vida ha sido de la manita con Dios, con el Señor, con mi grupo de oración, con la gente que son como hermanos, son como hermanos, pero hermanos espirituales. Hermanos, si usted está enfermo, si usted está con depresión, en las drogas, en una mala situación, se está separando de su esposa, de sus hijos. Sus hijos están en malos pasos. Acuérdate, tú no estás solo. Está un padre tan hermoso. Está el Señor. Coge una Biblia. Congrégate en una iglesia o en un sitio donde tú puedas aprender de Dios y enseñar a tus hijos, enseñar, aprender tú. Que es lo más maravilloso que me ha podido pasar a mí y a mi hermano. Y a todas mis hermanas y gente que ha seguido sus pasos. Mi hermano es ahora un pastor. Me siento feliz. Luis Carlos, yo soy feliz porque tú, por medio de su mundo como pastor, ha enseñado a mucha gente a amar. Ha enseñado a mucha gente a tener hope, a tener esperanza, a tener amor, a aprenderse a amar a sí mismo y amar a otros. La vida es tan hermosa ahora que estoy con Dios. Y ahora quiero compartir esto con usted, Señor, Señora, Niño o quien sea. No hay nada tan hermoso que es aprender al amor de Dios y aprender su palabra y saber, amar y ayudar a los demás, enseñar a los demás. Es lo más lindo que me ha podido suceder a mí, a mis hermanos y a mucha gente. Por eso te lo comparto a ti. Porque yo quiero que también seas feliz y tu familia ser feliz. Hermano, anímate. Este mundo es para ser feliz, no para estar triste. Este mundo es para ti y para Dios. Con Dios y Jesús, todo es posible. Anímate y abre tu Biblia y habla con Dios. Siempre hable con Él cuando estés solo o cuando estés acompañado, cuando estés en el peor momento, en el mejor momento y sea grato. Y dígale a Dios que lo ama, que lo recibe en su corazón, que tú lo quieres conocer y lo quieres amar por siempre. Anímense y me contarán. Después les voy a contar otras historias que son, pues, muy chistosas también. Me gusta el chiste, me gusta el drama y, pues, ahí nos estaremos comunicando. Les habló María Edith. Por favor, suscríbanse y déjenme sus comentarios en la parte de abajo que yo con mucho gusto les contestaré. Mándenme sus videítos, sus fotos. Si quieren que yo les ponga en el canal, con mucho gusto yo lo haré. Pero anímense, sean felices. Que eso sana a cualquiera y recibe a Dios en su corazón a Jesús, que es el amor de mi vida. Sin Él, no sé qué hubiera sido aquí en Canadá. Gracias. Los adoro a todos. Hasta luego. Un beso para todos. Los amo.